De nada sirvió, sirvió Déjate lo mejor de mí, de mí El tiempo ya pasó Y hoy de nuevo estás aquí Finiendo Pero al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque al final, final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Arrebatando vueltas en la jipeta Yo que me hice la comida completa Por carajo lo de ser discreta Estamos quemando todas las moñas y son violetas Llámate pa' verme Pero estoy muy chucky, no estoy pa' responderte Mejor que me sueltes Porque no estoy pa' sacosar mi mala suerte Yo quiero sexo hasta que se rompe el body Yo soy la dueña del party Luces, cámaras moviendo el booty Y en la cartera la maris Al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Me moví tranquila Porque todo se olvida Al final Al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear Porque al final Al final Al final Ya no tengo tiempo pa' llorar Voy pa' la calle, lo que quiero es vacilar Con mis amigas yo me voy a janguear No No Anyway Sure Come